A casi 3.500 kilómetros de Buenos Aires, Ushuaia, capital del territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Hoy vive una jornada similar a la que viviera hace 73 años, cuando el general Julio Argentino Roca revistaba la flota de mar para luego, a bordo del crucero acorazado General Belgrano, entrevistarse con el presidente chileno Federico Errazuri. Esa revista, hoy, 73 años más tarde, estará a cargo del presidente de la República, Teniente General Alejandro Agustín Lanuce. Hasta 1883, el navegante argentino Don Luis Piedrabuena fue el símbolo de nuestra soberanía, hasta que al año siguiente se crea la subprefectura Ushuaia, poniendo en vigor a partir de entonces las leyes argentinas en este extremo sur del país. Con el comienzo del siglo, año 1902, se inicia la construcción del presidio. 80.000 metros cuadrados que ahora recorren nuestras cámaras, que incluían herrería, enfermería, invernáculo, cancha de tenis, biblioteca, además de celdas, cocinas, almacenes, caballerizas, usinas, talleres, oficinas y depósitos. Su fama creció hasta 1947, cuando su déficit crónico y las precarias condiciones determinaron su clausura y el consiguiente desalojo del penal. Detrás quedaban historias y anécdotas de los famosos que pasaron por sus celdas. En 1950 se estableció la actual base naval, y así como antes el presidio, con sus 500 obreros y empleados, constituían el centro vital sobre el que giraba la vida cotidiana de la ciudad, ahora la base cumple ese papel y directa o indirectamente, sus casi 5.700 habitantes tuvieron o tienen un vínculo con la institución naval, institución que hoy vive su jornada de fiesta, como aquella de 1899, cuando se realizara una revista similar en esta bahía. Son dos vecinos de Ushuaia. Tienen 63 y 69 años. Se llama Mateo Karalevich y Pedro Peser. Ambos dedicaron buena parte de su vida a esto que fue la cárcel de Ushuaia. Con ellos vamos a conversar y nos van a contar historias y anécdotas que encierran estos muros. Esta es la rotonda interior. Señor, aquí convergen toda la línea, toda la hilera de celdas en una forma de extraño pentágono y se reúnen a través de todas estas puertas, ¿no es así, don Pedro? Sí, señor. ¿Cuántas celdas son las que en definitiva tiene el penal? 5 por 76. 5 por 76. Cada línea de celda del pentágono tiene 76. Sí, son 380 celdas en 5 pabellones o cada uno ya tiene 76. Y cada uno de ustedes dos, antes de entrar en las historias, ¿qué sienten ahora al estar conversando después de tantos años en esto que fue un lugar de trabajo, de mucho trabajo? Sí, es algo recordatorio, es algo tocante o casi, fin. Más bien alegría que otra cosa, fin. ¿Qué famosos recuerda que pasaron por esta celda? Por esta celda pasaron famosos Petit Sobrejudo o más bien Santo Agudino, era el número 90. El descuartizador, 287. Don Pedro, y estos, por ejemplo, el caso de Santo Agudino, que venían precedidos de tanta fama criminal, ¿qué pasaba cuando llegaban acá? ¿Y los que llegaban acá y preguntaban para él? No, 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 digo ellos mismos, cuando llegaban a la cárcel. ¿Qué conducta? ¿Cómo se portaban? ¿Cómo se las tenían que ver ustedes? Sí, señor. Santo Agudino era un pobre muchacho, un pobre hombre. No era un hombre fornido, era un débil de su fortaleza y desformado de una oveja muy grande, se la recortaron por repetidas veces, pero él casi siempre se ha portado bien, como indefenso. ¿Y quiénes se han portado mal, que usted recuerde, que se hayan portado muy mal aquí adentro? Aquí se han portado muchos mal, pero entre esos muchos hubo un mexicano que aquí falleció por año 1932, era de lo invencible, que nunca obedeció, nunca trabajó o a veces estaba encerrado en su celda años. Solo se le entregaba alimentos, se le hacía limpieza y algo así. Esos castigos, usted me cuenta, don Pedro, ¿lo cumplían en celdas como esta o tenían celdas especiales para esos casos? Las celdas eran igual como esta, solo los pisos eran de esporna, en vez de malera. Don Pedro, hay por allí una versión que dice, también se lo preguntábamos a don Mateo hace un rato, que aquí los presos prácticamente estaban siempre engrillados. ¿Qué hay, cuál es la verdad con respecto a eso? Eso nunca lo he visto yo. Lo que vi, alguna remesa por año 1930, 31, que han venido remesas engrilladas de Buenos Aires. Pero al llegar acá se les sacaba grillo y si bien uno de ellos o más se aportaba mal, se le aplicaba castigo disciplinario. Y dicen que esos castigos disciplinarios que usted nos cuenta, por momentos fueron bastante duros. Dudo según la falta cometida, porque si la falta de leve era, se le castigaba en una celda oscura, que se llamaba, dándole, el último caso era, por muy castigado que tenía que hacer, pan y agua, que se llama que es común. Y era bien real, un pedazo de pan y un jarro de agua. Eso se le daba de mañana. ¿Y aquí qué hace tanto frío, que recién hacíamos referencia a los pisos? ¿No tenían ningún tipo de calefacción en esta celda? Sí, en la celda no, pero aquí, ahora, en este momento, esto estaba de punta a punta cálido, porque había unos caldelos, estufas más bien, pero grandes, que ardían día y noche. Y alguna vez, ya sea por el frío o por otras causas, han tenido problemas de una revuelta, de una rebelión, de un intento de fuga masivo, algo así. Fugas hubo muchas. De este mismo pabellón se fugaron, año 1932, cuatro tipos. Bueno, aprovecharon el momento que se llamaba recreo. Después de la cena se les daba recreo hasta las siete y media. Y en ese tiempo, ellos aprovecharon y rompieron una reja de una celda de esas. De una de estas celdas que aquí nos rodean. Y ellos, de los sextos pasillos, se metieron cuatro en esa celda, y como la reja ya estaba rota, se salieron afuera del pabellón. Y más adelante, por la cantera, que la llamábamos, estaba cerco, abierto. Ellos ya sabían por dónde van a huir. Sin embargo, también esto lo recogimos así, en conversaciones con vecinos. Era bastante común que lograran fugarse del penal, pero que luego volvieran, porque en definitiva no podían abandonar la isla. Ahora, sí señor, de la fuga que yo conocí, desde el 28 hasta el 47, que se retiró de la cárcel, hubo más de 20, 30 fugas. Pero lo que puedo recordar, sólo un viejito, que era de nacionalidad francés, se fugó en el monte. Ese no pareció más que calculábamos carceleros que se habrán muertos por allí. Bien, y estos cuatro que se fugaron de este mismo pabellón, el año 1932, eso no han vuelto más, después todos otros. Una de las características de este penal era la búsqueda de leña en la montaña, que hacían los presos, ¿verdad? Sí. Y tratándose de la misma cárcel, cuando se inició la cárcel, tengo referencia, y se alcanzó a llegar hasta el kilómetro 15, que llamábamos, explotando por ambas partes. Y para ello utilizaban un trencito, que si bien no es exactamente este, era muy parecido a este. Es que la máquina es esta. La máquina es. Máquina es, y vagón es también. Pero a lo que es todo lo alto, eso fue reformado como para paseo. Y los presos, por supuesto, utilizaban una especie de zorra, me han contado. Pero sí, esos vagones sin ninguna carrocería. Y que se, por bando y bando, de esas zorras que se dominaban, o sea, vagón, se sentaron los presos, que iban de 70 y a veces, en algún caso, hasta 80 presos.